Ya no sé qué hacer, me duele el corazón, tendré que decidir Entre dos caminos, los hombres que mi vida quieren compartir Y con el corazón, desde Chile, alegría para ti Y respiro, para ti Yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu dueño Darte mi cariño, como todo el corazón, mi vida Quiero amarte siempre, cuidarte y protegerte Vivir toda mi vida, dándote todo mi amor No me hagas caso, vente conmigo, dame tu vida Te doy la mía, todos mis sueños serán contigo Necesito verte junto a mi, mi vida entera, te ganaría Dame tu mano, te doy la mía, cuyo es lo mejor, de todo ruido Abrazame y vente conmigo Entre dos amores, mi vida Entre dos caminos, los hombres que mi vida Dividido de corazón, solo uno de ellos quiere amar Solo uno de los hombres que mi vida Y con todos los sueños, mi vida Y el amor que siempre he buscado Y el amor que siempre he buscado Y el amor que ahora vuelvo a ser Decídete mujer, te quedas con ellos O te vienes con tu gordito regalón Yo quiero estar contigo Yo quiero ser tu dueño Darte mi cariño Tengo todo el corazón, mi vida Yo quiero amarte siempre Juntarte y protegerte Vivir toda mi vida Dándote todo mi amor No me hagas caso, vente conmigo Dame tu vida, te doy la mía Todos mis sueños serán contigo Te necesito, vente conmigo Mi vida entera, te doy la vida Dame tu mano, te doy la mía Huyamos lejos, desde todo el ruido Abrazame y vente conmigo Entre dos caminos, los hombres que mi vida Entre dos caminos, los hombres que mi vida Dividido de corazón, solo uno de ellos quiere amar Con el amor, yo me lo elegiré Y con el amor, yo me lo elegiré Y con el amor, yo me lo elegiré El amor que siempre he buscado Y creo que ahora lo encontré Vente conmigo Yo te amo Ya no sé qué hacer Me duele el corazón Tendré que decidir Entre dos caminos, los hombres que mi vida Quieren compartir Y con el amor, yo me lo elegiré Gracias.